El Atleti le tiene comida la moral al Madrid, claro. Seis enfrentamientos esta temporada y en ninguno ha conseguido ganar el Real Madrid. Todavía no ha pasado ni un año, pero esta imagen se ha quedado muy lejos. Porque a partir de entonces el Atleti le comió la moral al Madrid. Arrancó una pesadilla para los blancos, con los de Simeone dominando cada cruce entre los dos equipos de la capital. A mí no me importa nada qué equipo manda ahora en la capital. Lo importante es el equipo que manda al final de la temporada. Los rojiblancos se hicieron con la Supercopa de España. Eliminaron a los de Ancelotti en la Copa del Rey. Ganaron en el Bernabéu en Liga. Y provocaron el último gran incendio con una aplastante victoria que abrió muchas heridas. ¿Cuál error? ¿Por qué ha sido un error? La falta de autocrítica y la fiesta posterior al partido indignaron al madridismo. Un cóctel que se resume en seis partidos en los que el Real Madrid no ha podido con el Atleti. El argumento perfecto para que los colchoneros sintieran que son los dueños de la ciudad. Yo tengo asumido que el Atleti siempre será el segundo equipo de la capital. Haga lo que haga. Mañana vuelve el pulso y el Madrid tiene prohibido tropezar con la misma piedra. Solo uno de los dos equipos podrá ponerle su letra al estribillo del derbi. Que se entregará los títulos y el mandato de la capital.